Muy bien, lo habíamos anticipado, estamos con los pastores Héctor Moreno y Daniel del Avanzo del Consejo Pastoral de Tandil. Bienvenidos, ¿cómo les va? Muy bien, buenas tardes. Bueno, se viene Semana Santa y desde el Consejo están preparando diversas actividades. ¿Qué nos pueden contar? Bueno, es exactamente así. Estamos organizando, ¿no es cierto?, actividades que tienen que ver con el poder realzar el motivo de la Santa Cena, de la Santa Cena, perdón, de Semana Santa. De Semana Santa. Que en Semana Santa tomamos la Santa Santa. Ese es el jueves. Ese es el jueves, exactamente. Y año a año Tandil celebra de muchas maneras la Semana Santa y bueno, desde el Consejo siempre tenemos la inquietud de poder ir profundizando en la esencia de la Semana Santa para que cada persona que está de visita en Tandil pueda contemplar también esto, llegar a su esencia espiritual, ¿no? Ese es el tema. ¿Y qué es lo que han organizado para llegar a eso? Bueno, mirá, básicamente lo que estamos haciendo es una campaña. En realidad son muchas actividades, algunas vamos a mencionar ahora, pero básicamente es una campaña a través de la cual invitamos a toda aquella persona que en su casa celebra la Semana Santa, celebra la muerte y la crucifixión del Señor y la resurrección del Señor, a colocar una cruz en la puerta de su casa, que de hacia afuera obviamente, roja en símbolo de lo que fue la muerte del Señor Jesucristo. ¿Por qué roja? Roja simbolizando la sangre, ¿no? Sabemos que el Señor cuando muere en la cruz, lo que hace al derramar su sangre es perdonar nuestros pecados. Entonces, en símbolo de esa sangre de Jesús, y tiene también una simbología mucho más profunda, por eso necesitamos más tiempo para verlo, o capaz el pastor se esplaya un poco, no sé cómo andamos con los tiempos. Nosotros estaríamos colocando esa cruz el día jueves para ser retirada el día domingo a la mañana. Y la idea de retirarla el domingo es porque el Señor resuelve, ¿no es cierto? Entonces, esa es un poco la simbología. Y la verdad que dentro de todas nuestras, los fieles que asisten a la iglesia, en todas las iglesias evangélicas acá en Tandil, se han sumado plenamente a esta campaña. Y sabemos que muchísima gente que no necesariamente es de creencia evangélica, ¿no? Pero que sí mantiene la fe en la muerte y en la resurrección de Jesús, también está linkeándose para participar de esta campaña. El pastor Daniel del Avanzo, para los que no lo conocen, es pastor de la iglesia Peniel, que está allí en la calle Franklin, una iglesia con muchísima, muchísima actividad, pastoral y social también. Sí, tal cual. Sí, de hecho tenemos, para todo este evento, estamos movilizando a los jóvenes, no solo nuestra iglesia, pero muchas iglesias más, a salir a la calle precisamente con todo este tema, ¿no? Y poder permitir que la juventud también vea cómo hay decenas, cientos de jóvenes, porque en realidad el sábado de la noche eran más de 150 jóvenes en un solo lugar, simplemente organizando todo esto, para salir a las calles y difundir y hablar mucho acerca precisamente de la resurrección, y de lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de ellos, ¿no? Estamos en un tiempo donde Dios es tremendamente activo en nuestro medio, y nosotros lo vemos en nuestra comunidad por la oración, por lo que está pasando. Ahora te voy a hacer una pregunta puntual de eso cuando terminemos, pero Héctor, pastor Héctor Moreno, ¿por qué no nos sintetiza, bueno, cada uno de estos días de la Semana Santa tiene un sentido especial? Una recordación por un lado, pero un sentido especial. ¿Por qué no recordamos cada uno de los momentos de la Semana Santa? En realidad, si bien en la tradición católica mayormente cada día se enfatizó algún aspecto concreto de lo que es la pasión, nosotros como Iglesia Evangélica apuntamos más los cañones a lo que es el momento de la resurrección, ¿no es cierto? Entonces, bueno, cada uno va tomando diferentes elementos, diferentes momentos, tratando de revalorizar aquello que considera necesario para su práctica comunitaria. Desde la Iglesia Evangélica, nuestro centro está puesto en lo que es el domingo, la celebración, sin desmerecer todo lo demás y sin reconocer que parte de la historia... Para cerrar la resurrección hay que pasar por la muerte. Es una metáfora de la vida. Es verdad, sí. Y que es el propósito también de la recordación, no solamente celebrar aquello que posibilita nuestra salvación, que es la muerte de Jesús, sino también aquello que posibilita el aquí y ahora una vida nueva, un renacer, no solamente en el cielo, sino a partir de la concreción de empezar ahora a vivir esa realidad con Dios en nuestras vidas. Esto que ustedes apuntan a la introspección, a mirarse adentro, ¿comienza cuándo? ¿O se utiliza todos estos días de la Semana Santa como para bajar un poco? Sí, 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 es buena la pregunta. En realidad sí comienza el jueves, como vos mencionabas también. En muchas de las iglesias el día jueves se va a hacer una actividad especial, es un poco interna hacia la Iglesia, aunque es abierta a toda la comunidad. Normalmente lo que sucede es que miembros activos de la Iglesia vienen, porque celebramos precisamente allí lo que hablábamos al principio, la Santa Cena, el momento donde Jesús instaura la Santa Cena como uno de los íconos, ¿no es cierto?, para el pueblo cristiano. Y allí sí conmemoramos, recordamos todo lo que fue su muerte y la instauración de la Santa Cena y tomamos juntos el jueves en la Iglesia esta Santa Cena, que nos permite no sólo el recordar la muerte del Señor, sino el compartir, ¿no es cierto?, juntos y tener un momento de compañerismo muy fuerte, muy lindo y muy intenso. Para ir cerrando ya, a ver, decía recién el pastor como la manifestación y la oración se hace visible en acciones concretas. Forma parte de la Iglesia Peniel Gonzalo Salomón. Gonzalo que sufrió un accidente hace ya unos cuantos días, está internado, pero la movilización en cuanto a la oración, más allá de los credos y de las religiones que logró Gonzalo, que ahora, bueno le voy a preguntar al pastor cuáles son las últimas novedades, pero fue impresionante, trascendió, creo que, a ver, la fe trascendió una vez más todas las religiones. Absolutamente, sí, porque en realidad la fe trasciende la religión, ¿sí? Las religiones son las estructuras humanas, pero la fe está muy por encima de eso, igual que la palabra de Dios, por encima de todo. Y lo que pasó con Gonzalo realmente para mí fue un milagro, lo hablábamos un poquito antes de las cámaras, no sólo porque Gonzalo está con vida y ellos hacen un milagro increíble y está saliendo adelante de una forma maravillosa, ¿no es cierto?, cómo va evolucionando, sino por lo que fue el impacto. Gonzalo es un joven maravilloso, pero un joven más de la comunidad de Tandil. Sin embargo, el accidente de él provocó una explosión en favor de la oración y de la intercesión delante de Dios. Y eso, como bien mencionabas, traspasó todos los límites que puede ser de una religión u otra y se volcó a mucha gente que inclusive no profesa ninguna religión, que se comunicaron con nosotros para decirnos, mirá, no sé de qué manera, no sé cómo, pero hay una intención adentro en favor de la vida de Gonzalo. Y es algo que no se pudo haber preparado de ninguna manera, fue un evento espontáneo, a lo cual considero realmente para honrar a alguien en esto es el Espíritu Santo el que ha movilizado. Pero yo digo, la gente que tiene fe reza y la que no tiene fe ya está comprobado que energéticamente, que mucha gente tirando buena energía si se quiere y otros orando a través del Espíritu Santo, esa energía es tan fuerte que hace que sea muy potente llegándole a la persona que lo necesita. Nos alegramos mucho que las noticias de Gonzalo Salomón sean buenas, nos alegramos mucho y me imagino que la oración seguirá siendo que Gonzalo pueda salir pronto de terapia intensiva. Así será y así lo van a saber ustedes para que lo difundan. Desde ya agradecemos también porque han acompañado y desde el diario también han hecho una promoción de todo esto y la gente se volcó. Gracias Daniel, gracias Héctor. Bueno, muy bien, gracias a ustedes. Los pastores Daniel del Avanzo, de la Iglesia Peniel y Héctor Moreno, de la Unión Evangélica Argentina.